Muy buenas, la proyección del tiempo para el día de hoy, 10 de mayo, continúa en las condiciones meteorológicas secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, en horas de la tarde, tendremos probabilidades de que se presenten algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos leves aisladas, acompañados de actividad eléctrica sobre algunos sectores de la región sur, sobre el suroccidente, noroccidente y áreas de la región central. Esto será producto de la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Continúa la presencia de bruma y humo en el ambiente. Referente a los oleajes, litoral Caribe a orilla de costa entre 1 a 3 pies, sobre Islas de la Bahía hasta los 5 pies de altura. En el otro extremo, como lo es el Golfo de Fonseca, oleaje muy normal entre 1 a 3 pies. A continuación, los dejo con las temperaturas, tanto máximas como mínimas, pronosticadas a nivel nacional. Tegucigalpa, temperatura máxima hasta 31 grados centígrados, temperatura mínima hasta 22 grados centígrados. Región central, máxima hasta 36, mínima hasta 23. Región insular, máxima hasta 31 grados centígrados, mínima hasta 28 grados centígrados. Región norte, máxima hasta 34 grados, mínima hasta 27 grados. Región oriental, máxima hasta 36 grados, mínima hasta 25 grados. Región sur, máxima hasta 36 grados, mínima hasta 25 grados. Región occidental, máxima hasta 34 grados centígrados, mínima hasta 16 grados centígrados. Les informó Oscar Lagos desde Senados, COPECO.